Les contamos ahora que el director general de la Policía Nacional informó que aún no han sido reapresados los tres reos de la penitenciaría La Victoria que se escaparon de la Fiscalía de Santo Domingo Este donde le conocerían las audiencias. Conectamos con Maylen Reyes que se encuentra en esta sede judicial. Cuéntanos Maylen, adelante, buenas noches. Buenas noches Elianta, esta no es la primera vez que reos burlan la seguridad de esta sede judicial y escapan de las autoridades. Según una nota de prensa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales justo en este parqueo se encontraba el autobús donde las custodias dejaron a los tres internos tras culminar sus audiencias. Y justo cuando iban a salir para el centro de corrección La Victoria se percataron que no estaban. Los internos que se escaparon fueron identificados como Jerry Alberto Matos Ferreira alias El Mosquito, acusado de violar los artículos 379, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y las leyes 631-16 sobre armas y el Código para la protección y los derechos fundamentales de los niños y niñas. Y su compañero de expediente José Antonio Beltré de la Cruz, conocido como la mafia o Raúl, se le atribuye violar los artículos 66, 67, 265, 266, 379, 381 y 383 de dicho código y la ley 136-03. Y Ángel Junior Florentino es acusado de violar los artículos 666, 667, 295, 296 y 297 del Código Penal Dominicano. Mientras la Policía Nacional asegura que continúa el proceso de búsqueda. Estamos en ese proceso de ubicar y retornar a su lugar de la Penitenciaría Nacional de la Vitoria a donde iba. Hasta el momento las autoridades no han revelado la cantidad de custodias que estaban a cargo de estos reos ni si estos han sido sancionados. Con esta información retorno al set de noticias. Emailen, gracias por la información.